El programa La Justicia al Barrio inició la apertura con las capacitaciones de los jueces de paz como veedores de la paz ciudadana en el municipio de Tuluá. Los jueces de paz son reconocidos por la ley 497 del año 1999, la cual estipula que están en la capacidad de resolver cualquier tipo de conflictos de orden individual y comunitario que se presenten en sus territorios. Una socialización de un programa que se llama Justicia al Barrio, desde luego tiene que ver con los jueces de paz y de reconsideración. Recordemos que los jueces de paz fueron electos el 25 de junio del 2017. Hoy ellos están siendo capacitados y lo estamos comprometiendo para trabajar con las comunidades, con el programa La Justicia al Barrio, que es donde ellos realmente deben trabajar en su territorio y ayudar a resolver toda la conflictividad que vive hoy el municipio de Tuluá. Los jueces de paz se encuentran distribuidos en zonas rurales y urbanas del municipio con el fin de que lleven procesos de conciliación en equidad y a su vez descongestionan el Palacio de Justicia. Hay como dos etapas. Una primera etapa que ya le hicimos en la zona rural, que fue la conformación de cinco centros de justicia local para la paz. Hoy tenemos en la zona rural 19 jueces de paz y tenemos cinco centros de justicia local para la paz, donde lo hemos capacitado a ellos, a los jueces de paz, y de reconsideración, y ya están ellos resolviendo los problemas y los diferentes conflictos que allí se presentan. Hasta el momento, el programa de justicia al barrio se encuentra en etapa de socialización. Por ende, la implementación del mismo se llevará a cabo cuando los jueces de paz estén debidamente capacitados para ejercer sus funciones en cada uno de sus territorios. ¡Gracias!